Buenos días, 26 de agosto de 2020. Adelantamos el informe porque tenemos que dar la noticia que el caso que estábamos esperando el resultado de Margarita fue confirmado como positivo. Debemos destacar que la paciente está internada con estable en cuanto a su salud, esperando evolución para tomar una decisión de acuerdo a su evolución. Tuvimos una reunión hoy a la mañana con la autoridad comunal, con los médicos del hospital de Margarita y nos pusimos de acuerdo en algunas estrategias a tomar respecto de cómo tratar de evitar que este brote no sea muy importante. Hemos tenido comunicación con las autoridades del ministerio y estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias de acuerdo a los protocolos para que esto no tenga una mayor difusión. Estamos tranquilos, estamos trabajando, se están tratando de hacer las cosas bien. Seguimos insistiendo, con más razón ahora, de que la gente debe cuidarse, de que debe existir el distanciamiento, que deben lavarse las manos y que deben evitar indefectiblemente las reuniones sociales. Por favor, porque esas cosas que no se están haciendo caso, seguimos teniendo casos gracias a las reuniones sociales. Por favor, eso vamos a tener que suspender hasta tanto tengamos alguna noticia de cómo va evolucionando este brote. Seguimos trabajando, vamos a comunicarnos con las autoridades políticas para tomar una decisión respecto de cómo se continúa, si se va a descender de fase, en cuanto al manejo de la localidad de Margarita y de las localidades vecinas. Seguimos trabajando y cualquier novedad se la vamos a comunicar. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.